hey como estamos chat que ondas gente pues miren solamente quería preguntarles que vamos a empezar directivo ya saben cinco medias seis más o menos pero quería preguntarles que con qué juego quieren que empecemos obviamente siempre empezó con estombo que hay pero si ustedes quieren algún otro juego diferente si no pues comenten me comenten ahí por favor cual quieren ver primero si estombo que brujala pero menos lo otro que no tengo así que saben ahí pueden comentar ustedes saben qué juegos tengo más o menos para jugar y si no pues pónganme y probar la brujala o estombo guys así que de los comentarios